Y viene a dar cobertura a una querencia, a una necesidad por parte de diferentes estudiantes de otras nacionalidades que tienen esa necesidad de conocer, de ampliar horizontes y al mismo tiempo de conjugar la vida cultural que la Universidad de Almería ofrece. Vamos a presentar cuatro cursos con más de 100 estudiantes, fundamentalmente vienen de Estados Unidos, vienen de muchísimas procedencias europeas, tenemos bastantes alemanes, franceses, que vienen a disfrutar no solamente de conocimientos específicos sobre las cuatro materias, los cuatro cursos que vamos a poner en marcha durante el mes de julio, sino también a convivir con compañeros de otras nacionalidades, a vivir la experiencia internacional dentro de un campus universitario, que también es una prioridad para nosotros.